Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Spoiler Flash. Doctor Aziz, el hijo de Zenger está fuera. Zenger, quien engañó a Zenger hace años, se enemistó con el Santo Yamana y Zenger durante años. Puedes encontrar la respuesta a todas estas en los vídeos Spoiler de nuestro canal para enterarte de lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie Emanet. Seher ahora ha dado un gran paso contra Yaman. Quiere ver a Seher Yaman como esposa. Y ella quiere dormir en la misma cama con él. Seher se entera de Yusuf que es su aniversario de bodas y preparará una agradable sorpresa para Yaman. Yaman estará feliz con esta sorpresa preparada por Seher. Le contarán este hermoso desarrollo al Doctor Aziz en terapia al día siguiente. Zenger ya no quiere que Seher vaya a ese médico. Aziz, quien creció con un gran rencor y odio, no podrá aceptar que Yaman sea feliz. Y habrá acontecimientos que dañarán su felicidad. Zenger le dará a Yaman información sobre el médico. Yaman, Zenger y Aziz ahora se convertirán en enemigos. Y Zenger dirá que hará cualquier cosa por la felicidad de Yaman. Pero hay algo que Zenger no sabe, Aziz, a quien ve como un enemigo, es su verdadero hijo. Aziz, quien fue planteado como enemigo por Cambod durante años, no conoce este hecho. Al mismo tiempo, Zenger tampoco conoce este hecho. Aparecerá Cambod y harán cuentas inconclusas con Zenger. Dirá que su hijo está vivo y que si traiciona a Yaman, le presentará a su hijo. Zenger ahora tendrá una duda. Y pensará en traicionar a Yaman. Pero nunca hará eso. En Cambod, dirá la muerte estará a manos de su hijo y Aziz le disparará a Zenger. Después de que le disparen a Zenger, le dirá a Aziz que eres mi hijo y el corazón de Aziz se ablandará. Zenger lo llevará al hospital antes de que muera. Para escuchar la verdad de él. Cuando sepa la verdad, Aziz pedirá cuentas a Cambod esta vez. Y aprenderá que su padre es Zenger. ¿Cuáles son tus pensamientos? No olvides especificar en los comentarios. Adiós.